Muy buenos días tengan todos ustedes, hoy ya 23 de diciembre, ya mañana es Nochebuena y nos volveremos en familia, los que estamos acá en Buenos Aires, pero a continuación quiero ponerle una serie de fotos y de videos que he venido recopilando de los amigos y familiares que se encuentran fuera de Venezuela y les pedí el favor que me enviaran como era una navidad en los países y en las ciudades donde ellos estaban. Espero que les guste este video, yo estoy ahorita en este sitio, en Puerto de Frutos y vine a pensar un poquito en todo, a recordarlos a todos y a desearles una feliz navidad también. Me vine para acá voy a recortar unas maticas de pino, unas ramitas para hacer un adorno de navidad para esta Nochebuena que es mañana, pero bueno voy a entrar por acá por el arenero, pero están buenísimas porque están bien bajitas. Este panito, ajá. Nochebuena Nochebuena Siminable Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que la paz. y unión reine en sus hogares. Hasta pronto.